Los 5 mejores productos de Cortina Store. Descubre lo mejor para tu hogar. Me encanta el Store Enrollable Blindecor Ara. Me ha resultado muy útil para controlar la luz solar que entra en mi casa. El color blanco roto es muy moderno, y se ve muy bien con el resto de la decoración. El tamaño es perfecto para mi ventana, y me encanta que la tela sea translúcida para que la luz natural entre, pero sin que se vean directamente los objetos desde afuera. El material es de buena calidad y muy resistente. Estoy muy contento con mi compra. Acabo de comprar la Sonello Store Cortina Plisada sin taladrar 70 cm x 100 cm crema y estoy muy contento con mi compra. Esta cortina plisada es perfecta para proteger la intimidad de mi hogar, ya que es muy efectiva para bloquear la luz solar. Está hecha de materiales de alta calidad y es muy resistente. Además, es fácil de instalar y no necesita taladrar. Me encanta la forma en que se ve, es elegante y moderna, y se adapta perfectamente a mi decoración. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta cortina plisada a cualquiera que esté buscando una forma de bloquear la luz solar y proteger su intimidad. He comprado recientemente el Store opaco y enrollable de Amazon Basics en gris oscuro y estoy muy contento con mi compra. El Store es de buena calidad y el color se ve muy bien. El revestimiento de color a juego es un toque agradable. El Store es fácil de instalar y las instrucciones son sencillas de seguir. El tamaño de 56 x 150 centímetros es el perfecto para mi ventana. El Store bloquea la luz y me da privacidad. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría este producto a otros. Recientemente compré un Store plegable sin varillas de Stores Deco para mi cocina. Estaba buscando una forma de darle un toque moderno a mi habitación, y este Store encajaba a la perfección. Me gustó mucho que fuera translúcido, ya que deja pasar la luz sin dejar entrar los rayos del sol directamente. El color crudo es muy bonito, y se ve bien con el resto de la decoración. Además, el Store es muy fácil de instalar. Me llevó menos de 5 minutos colocarlo en la ventana. También es muy práctico, ya que se puede doblar para ahorrar espacio cuando no se está utilizando. En general, estoy muy satisfecho con mi compra. El Store de Stores Deco es de buena calidad, y me ha dado un toque moderno a mi cocina. Lo recomiendo. Recientemente compré el Store enrollable de doble capa de Amazon Basics y estoy muy satisfecho con mi compra. El Store es de buena calidad y muy duradero. El diseño es moderno y se ve muy bien en mi ventana. Está hecho de materiales resistentes a la luz y al calor, por lo que se mantiene en buen estado durante mucho tiempo. El Store se enrolla y desenrolla fácilmente, lo que me permite controlar la cantidad de luz que entra a mi habitación. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una forma de bloquear la luz de una manera elegante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.